Pero vamos a empezar con una canción que me da mal a Poncho Zuleta para dedicársela a todos ustedes Para abrir esta noche, ¿qué dice? Oye, y ahí, corre Y el gran Boris Ahí se te nota Que me quieres que me amas Que cuando me hablas te conozco Que sonríes cuando ves que te estoy viendo Pero cuando ves que me acerco te callas Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Yo no entiendo el juego que tienes conmigo Pero me duele que conmigo tú juegues No lo hago con el amor de las mujeres Ay Dios mío, tú por qué no haces lo mismo Coméntate como un niño, como un niño Coméntate como un niño, como un niño Ay fíjate que yo tengo el corazón Repleta para darte amores Acre como el sol, como el mar también Cuando está en varios colores Así es el amor que siento por ti Y que estás vestido de ilusión Porque callas corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sé bien que tú también lo estás sintiendo Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Oye Nandito Cazul Y la linda Alice de mi alma ¡Uy! Sargento Sarabia Sargento Sarabia Sargento Sarabia Sargento Sarabia Y la linda Alice de mi alma Y la linda Alice de mi alma Yo me lo fui Me has contado que vives ilusionada Y que hasta me has comparado con Cupido Porque no es en realidad este amor prohibido Si somos todos los que te estás enamorada Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas Mira que el tiempo que pasa no regresa Y entre más de más viejo me estoy poniendo Después no digas que no te fui ofreciendo Este amor tan lindo y lleno de sorpresas Tiempo que pasa no regresa, no regresa Tiempo que pasa no regresa, no regresa Míjate que yo tengo el corazón Enfrentado para darte amores Haces como el sol, como el mar también Cuando estés variando el color Así es el amor que siento por ti Y que está vestido de ilusiones Porque callas corazón, porque te callas Si tú sabes que por ti me estoy muriendo Yo sabía que tú también lo estás sintiendo Porque callas corazón, porque te callas Porque callas corazón, porque te callas No te callas Orlando Corroyo No te callas Orlando Corroyo No te callas Orlando Corroyo Yo mi vida Ay Jair Ibor y Jorosco Danse el juego ¡Gracias!